La presidenta municipal de Tlaquepaque, Marielena Limón, se dice dispuesta a ceder un terreno de 10 hectáreas para que la Universidad de Guadalajara construya un bachillerato. Lo único que le pediría al rector Tonatiuh Bravo Padilla es que la escuela pueda incluir un bachillerato técnico enfocado en la enseñanza y preservación de las artesanías y cerámicas que distinguen al municipio. El terreno de 10 hectáreas se localiza a un costado de las instalaciones del Comú de Valentín Gómez Farías, ubicadas sobre la avenida Revolución. Nosotros le vamos a pedir un bachillerato con especialidad en cerámica, porque no lo tenemos en Tlaquepaque. Un bachillerato técnico, especialidad en cerámica, donde nuestras técnicas artesanales están desapareciendo, Tonalá lo tiene, ¿por qué no tener uno en Tlaquepaque? Entonces esta es la idea de pedirle y de colaborar con todo con la universidad. Tendría que entregarse con incomodato. Con incomodato, por el tiempo que sea necesario. Este anuncio lo dio a conocer en el marco del tercer informe de actividades del rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Ahí fue precisamente el funcionario universitario quien destacó el impacto generado por la política de incremento sustancial en la matrícula, lo que ha generado menor cantidad de alumnos en espera de una oportunidad en las aulas. Uno de los datos que dio a conocer fue el de educación superior, donde la UDG concentra 4 de cada 10 estudiantes en Jalisco, mientras que a nivel bachillerato son 6 de cada 10. Con imágenes de Jorge Álvarez para Señal Informativa, Omar García.